Los jugadores en el tiempo muerto porque nosotros en la misma cancha no teníamos posibilidad de escucharlo, parece que sí, con lo cual durante los tiempos muertos intentaremos escuchar tanto a Comas como a Martín. El partido que va a comenzar en Cáceres, partido en la cumbre, tercero por arriba contra, tercero por abajo. Real Madrid y Cáceres, frente a frente en el pabellón, quinto centenario. Van a saltar Mikhailov y Maquis, gran reboteador Malcom Maquis, la pasada temporada en el club baloncesto Murcia, esta campaña en Cáceres, aunque llegó ya iniciada la temporada para sustituir a Dangolfred. Primer balón que va a ser para el Real Madrid. Ponemos a los jugadores, en su sitio en el Madrid, Ismael Santos como base, con Alberto Herreros y Dayan Bodiroga en los aleros, Mikhailov y Rodgers como postes. Está atacando el equipo de Miguel Ángel Martín por medio de Dayan Bodiroga, balón para Mikhail Mikhailov al hierro y la primera canasta, rebote ofensivo, palmeo, Paul Rodgers. En el Cáceres tenemos a Lasso, conduciendo las operaciones, Nickerson y Paraíso en los aleros y Rivas y Maquis que acaba de anotar como pivots. Anotó de manera muy similar a como lo había hecho anteriormente, Paul Rodgers. Juega Ismael Santos. Juega para Mikhailov y este lo hace para Dayan Bodiroga, recibe el australiano con pasaporte británico lanzando cuatro metros al hierro, rebote en defensa. Para Paraíso, para Paraíso, no va a salir al contraataque en este caso el Cáceres. Intenta Lasso desequilibrar, le cerró bien Bodiroga. Y ahí está Herreros tomando a Lasso, Santos está con Nickerson. Paraíso o Bodiroga con Paraíso, Rodgers con Rivas y Mikhailov con Maquilos en parejamentos en defensa en principio del Real Madrid, aunque veremos si se confirman. Si continúan en esa defensa, pues lógicamente es para que Ismael Santos pueda parar a Nickerson y no teniendo tanta preocupación a Alberto Herreros con Pablo Lasso porque es un jugador que a pesar de ser certero no utiliza mucho su tiro en el juego. 4-2, se adelanta el Cáceres. Ismael Santos que penetró con Valencia perfectamente contra Tabla, empate a cuatro. En estos primeros dos minutos que todavía no llevamos de la primera parte. Lasso lanzando contra Tabla y anotando sus primeros dos puntos. 3-4 el Cáceres, buena efectividad, lanzamiento de Herreros de 3, al hierro rebote para Ramón Rivas, otro de los refuerzos del Cáceres-Nikerson. Al hierro rebote para Dejan Bodiroga. Sale el Servio, votando con la mano derecha. Se plantó en línea de tres, deja a Ismael Santos la labor de creación. Se apoya en Mikhailov en el poste alto, pedía Paul Rogers, al que defiende Ramón Rivas, australiano y puertorriqueño. Exotismo en la Liga CB, personal en ataque del australiano. La primera de Paul Rogers. Ramón Rivas, que vemos ahí, que coge una muy buena posición defensiva. Es un jugador que ya está muy bregado en la Liga CB, por lo tanto sabe muy bien las cosas que tiene que hacer y las que no tiene que hacer. La conexión a la besa, canasta de paraíso. Hablábamos de la conexión a la besa, la conexión victoriana del Cáceres. Con Manel Comas, que dirigió al entonces Taurés durante varias temporadas. Pablo Lasso, que ha sido el base mítico del equipo de Álava, nacido además en Vitoria. Y también Ramón Rivas, que jugó muchas temporadas allí en Vitoria. Ahora los tres, defendiendo la camiseta del Cáceres. Y a punto estuvo de llegar un cuarto, porque hace algunas semanas intentó el Cáceres fichar al fenomenal escolta croata Belimir Perasovic. Otro es del Taurés, ahora en las filas del Fuenlabrada. Aunque al final no pudo venir Perasovic. Personal. En defensa del Real Madrid, mientras veían en la banda a Miguel Ángel Martín, la personal le va a querer a Dejan Bodiroga. Personal clara, como vieron ahí, sobre paraíso. Dos personales ha cometido el Real Madrid, ninguna todavía al Cáceres. Juega Nickerson en línea. De tres falló, blanón de hierro, rebote para Paul Rogers. Sale el Real Madrid. Pase de Santos a Alberto Herreros. Media vuelta, lanza tres metros y medio Mihailov. Luchó por el rebote Bodiroga. Y la posesión sigue estando en manos de los hombres del Real Madrid. Va a sacar de fondo Alberto Herreros. Bodiroga. En línea de tres, para el ex del Estudiantes. Sigue Herreros el pase picado. Aisma Santos saliendo muy lejos de su zona de influencia. Paul Rogers le defiende Malcom McKee. Le cerró bien de nuevo, lo intenta Paul Rogers. 10 segundos de posesión, balón al hierro, luchado por el rebote Herreros. Llegó antes Pablo Lasso, quiere correr el Cáceres a la derecha. Nickerson va a recibir el americano, se planta en línea de tres, juega para Pablo Lasso. Vuelve a contar el reloj de posesión de 30 segundos. Porque el balón tocó en el pie de un hombre del Real Madrid. Ahí está Paraiso con Bodiroga. Media vuelta de Paraiso se quedó corto. El rebote se lo lleva finalmente a Bodiroga. Sale el contraataque por el que alicia Bodiroga. A la izquierda Herreros recibe línea de tres, se eleva el madrileño al hierro. El rebote va a ser finalmente para Nickerson. Y el contraataque ahora del Cáceres. Frenético el ritmo en estos primeros minutos. Buscaban en la Liup, Lazo y Paraiso. Pero el envío fue demasiado, excesivamente elevado. A Paraiso. Ahí ven cómo nos llegó el jugador madrileño del Cáceres. Mijairo repartiendo ahí más altos al que defiende Pablo Lasso. No se corresponden los emparejamientos en ese caso. Goyers. Buena canasta del australiano. Y además le saca la falta personal a Ramón Rivas, que es la primera del Cáceres. En casi cinco minutos que llevamos de la primera parte. No valió finalmente. Mabito decía que sí, otro que no. Al final no valió la canasta, como ven. No tenía por qué valer y efectivamente no valió. Ocho a cuatro, gana el Cáceres. Tan solo cuatro puntos ha anotado el Real Madrid en cinco minutos. No llega ni a punto por minuto. Mijailov en el poste bajo. La ayuda de Nickerson a Malcom Maquilla. No lo hizo bien el ruso. Perfecto. Esta sí que vale. Y puede ser jugada de tres y convierte el tiro libre extra el ruso. Muy buena acción ahí Mijailov. Fintando hacia un lado y con el lazo derecho consiguiendo la canasta. Lo cierto es que el Madrid está utilizando, por lo menos en el poste bajo, muchos más arroyes que Mijailov. Y no le está saliendo tan bien como le gustaría, seguramente. Noto a Mijailov, el tiro libre, tres puntos para él, sus tres primeros. Ocho a siete, gana el Cáceres. Paraíso con problemas, recupera Alberto Herreras, Herreros. El regalo fue de Paraíso. Sale el Madrid, recibe de Jan Bodiroga. Todavía no ha anotado, por cierto. Cuando es el máximo anotador del Real Madrid, en lo que llamamos de temporada. Continúa Joe Arlaucas en el banquillo. De momento Paraíso le está tomando bien la medida a Bodiroga. Es un jugador de unas características parecidas en cuanto a la altura. Y entonces ahí vemos cómo le defiende con una distancia suficiente como para que pueda dudar en el tiro de tres puntos y le pueda llegar a defender en la entrada, que es lo que mejor tiene Bodiroga. En altura, sí, efectivamente están parejos o similares, sí. Aunque Paraíso es más rápido y más atlético que el Yugoslavo. Se pone por delante el Madrid, parcial de 0-5. Para el equipo de Miguel Ángel Martín gana por 8-9. Cuando vamos camino de llegar al minuto 6 de la primera parte en Cáceres. Pabellón quinto centenario. Lazo para Paraíso, lanza de tres. Y no, convierte el rebote para Mikhailov. Sale Ismael Santos. Pide Roger, el codo en la barbilla de Rivas. Se la jugó Bodiroga. El rebote para Malcom Maquí. Empieza a sumar ya. De momento lleva tres. Canasta de Paraíso. Y vemos Manolo Olvira mucho más tenso. A Manel Comas, permanentemente de pie delante del banquillo que a Miguel Ángel Martín. Que casi no se ha levantado todavía, ¿no? A pesar de ir delante en el marcador, el Cáceres efectivamente. Manel Comas se le ve más nervioso que a Miguel Ángel Martín. Dando instrucciones cada vez que tiene oportunidad a sus jugadores. Sobre todo a Pablo Lasso, que es el director de juego de las fieles del Cáceres. La personal le cayó a Ramón Rivas y es la segunda del puertorriqueño. Va a sacar de fondo, lo hizo Alberto Herrero, para Ismael Santos. Bodiroga en línea de tres con su sombra, es decir, Paraíso. Pasos de Alberto Herrero. Que todavía no se ha estrenado todavía. No se ha estrenado, ¿no? No ha conseguido ningún punto. En este sentido, tanto Nickerson como Herreros no están especialmente afortunados. Aunque en la defensa, la defensa que se hace en los dos equipos son alternativas. O sea, cambian en cuanto a Herreros, Santos, Nickerson y Pablo Lasso. De tres, Nickerson al hierro. No hemos visto todavía ni un solo triple que llevarnos a la boca en este partido. Cero de dos el Cáceres, cero de tres el Real Madrid. Y se produjo el primer cambio en el cuadro de Manel Comas, que necesita a Ramón Rivas. Más adelante llevaba dos faltas personales y lleva dos faltas personales. Pero le ha mandado al banquillo sustituido por Morales. El número nueve del Cáceres, Santos, contra Tabla Buena Canasta del Orensano. 10-11 Real Madrid. 12 y medio, algo más, para llegar al final de la primera parte en el quinto centenario. Ahí está Morales. Jogó para Pablo Lasso. Sin cambios hasta el momento el cuadro madridista de Miguel Ángel Martín. Que derrotaba, que arrasaba el pasado jueves en Euroliga al Benetton de Treviso. Deselco Bradovich. Aunque todavía no tiene ni mucho menos conseguida su clasificación para la siguiente fase. Tampoco la tiene el Estudiantes. El único que está metido ya es el Barça. El Madrid se lo jugara todo en Salónica. El Estudiantes ante el Limog. La segunda falta personal le cayó a este hombre, a este no, al que veían antes, Bodiroga. Y se levantó Miguel Ángel Martín. Lo vieron de su banquillo. 11-11. Y de momento en la comparativa, Paraíso 6-Bodiroga 0. En cuanto a puntos. Herreros para Santos absolutamente solo. Qué bien le vio al madrileño. Se jugó el triple Santos. Falló. Rebote largo para Nickerson. Quiere salir al contraataque el Cáceres. El pase para Paraíso. Lanzamiento 5 metros. Muy buena la canasta contra Tablero. De Paraíso sigue sumando. Ya lleva 8 puntos. Ahí ven cómo supera Alberto Herreros. Se apoya en tabla. Y perfecta la canasta de manual del jugador que nació en Torrejón de Ardor. 14-11. Tres arriba. Cáceres. Bodiroga. Continúa. Scoreless. Quedaría en la NBA en Estados Unidos. Sin anotar ni un solo punto. Lo intenta ahora. Lanzamiento 5 metros. Tampoco lo consigue. Cuarto reboto. Se sigue creando muchas complicaciones ahí para Iso. Porque es esa instancia que le complica mucho a Bodiroga. Tener la mejor opción o conseguir la mejor opción para él. Apuesta por lo que tiene que hacer. Que es el tiro. Pero no está aceptado. Ha llamado ya Miguel Ángel Martín a Mike Smith. Que va a entrar de un momento a otro. La duda es si será Bodiroga. Será Herreros. El que se vaya al banquillo. Primera canasta ahora de Bodiroga. Es lo que mejor se va a hacer. Cuando entra es imparable. Y consigue muchísimas veces la canasta y el tiro libre adicional. Ahí vemos la entrada. Sabe que solo tiene que entrar. Para irse en muy mala colocación. Y falta personal. También se ha ido... Bueno, de momento se ha ido Mikhailov al banquillo. Entra Juan Antonio Orenga. Y Michael Smith que sigue en la silla. Con lo cual se irá Bodiroga al banco de un momento a otro. Lanzó el tiro libre. Pero no convirtió. Juega Ismael Santos. Gana por uno el Cáceres. 14-13. 11 minutos exactos para llegar al final de la primera parte. Paul Roger jugando para Isma Santos. Defendido por Lazo. Herreros a Orenga. Pedía Herreros a Orenga que bloqueara. Se la jugó Herreros. Falló. Buen rebote en ataque para Bodiroga. Y bien cerrado también. Y mejor tapón de paraíso. Estaban tres hombres cerrados ahí. Lo supieron parar muy bien. Canasta de Malcom Maquí para el Cáceres. Maquí que fue uno de los hombres precisamente. El que más impresionó a Bodiroga para que no pudiera tirar debajo del aro. Y que ha conseguido la canasta de contraataque. Tampoco lleva malos números Maquí. 16 puntos, cuatro rebotes, tres de tres en tiros de dos. Orenga. Salió Morales. Palón para Paul Roger en el poste bajo. Defendiendo Malcom Maquí. Media vuelta del australiano. Asistencia. Sí a Bodiroga. Perfecta la jugada de Rodgers. Sí, la verdad es que Rodgers estuvo ahí muy atento. Bodiroga también. Porque fíjate cómo se para un segundito debajo del aro sabiendo que va a recibir ese pase. 16-15. Igualdad absoluta en este partido. Un punto arriba uno, un punto arriba el otro. Lazo de tres. Corto. Y va por su propio rebote. Personal en ataque de Morales. Pide tiempo muerto. Manel Comas lo acaba de solicitar a la mesa. Tendremos 60 segundos de instrucciones. Manel Comas y Miguel Ángel Martín. Dos de los entrenadores históricos, veteranos, ya con larguísima trayectoria en la Liga CB. El Real Madrid cinco puntos de Mihailov. Cuatro Santos, dos Rodgers, dos Bodiroga. Sigue Alberto Herrero jugando para Juan Antonio Erenga. Lanzamiento cinco metros. Se salió literalmente rebote en ataque para Santos. Alberto Herrero penetrando. Saca Isma Santos. Está en línea de tres. Pero quiere jugar rápido para Rodgers. Están moviendo el balón muy rápido en el Real Madrid. El triple que falló Herrero. La jugada fue muy rápida. Perfecta la circulación del Madrid. Aunque el tiro ya no fue tan bueno. Hubo hasta cuatro jugadores que tenían posibilidad de tiro y siempre hicieron un pase más para conseguir una mejor colocación. Bien jugado por el Madrid en este caso. Solo les faltó conseguir la ganasta. Seguimos sin ver triples. Cero de ocho en global. Cero de tres Cáceres. Cero de cinco el Real Madrid. El último este que ha fallado Alberto Herrero. Y que luego propició la recuperación del Cáceres que se dispone a jugar por medio de Pablo Lasso. Nueve minutos y diez segundos para llegar al descanso. 16-15. Bajos números de anotación. Proyección de 60 puntos en este partido. Por equipo. Si no cambian las cosas. Si no se aviva el ritmo. Ahí está Malcom McKee. Rompiendo. Arrasando el aro del Real Madrid. Ocho puntos McKee. Cuatro de cuatro. Y cuatro rebotes que debe de ser su número. McKee que es un jugador que desde que ha llegado al Cáceres le ha dado muchísima consistencia debajo del aro. Es un jugador que siempre está en el rebote y da mucha fortaleza a su equipo. Va a ver Manuel Olvira de un momento a otro. Lo cambia de guardia en el Real Madrid de Miguel Ángel Martín. ¿No es así? Efectivamente. José Miguel Andúnez preparado en el banco de cambios. Y Ismael Santos jugará esta jugada y se irá al banquillo con el resto de compañeros que allí se encuentran. Ocho minutos y veinte segundos para el descanso. Orenga penetrando. Se acaba el tiempo. A dos segundos lanzó. Falló rebote para el de Castellón. Perdió finalmente. Tocó en última instancia Juan Antonio Orenga. Se equivoca yo creo Betancourt. A primera vista por lo que pudimos observar. Tocó en última instancia el puño izquierdo. Creo que fue el izquierdo de Juan Antonio Orenga. Vamos a ver ahí. Bueno, están los jugadores. Morales también parece que la toca. Sí, pero parece que Orenga es el último que le toca. El Madrid ya lleva siete rebotes de ataque. Prácticamente no ha aprovechado esas segundas posibilidades, esas segundas opciones que tiene de tiro. Mientras que el Cáceres no lleva un rebote de ataque. El resultado además es de tres puntos a favor del Cáceres. Lo cierto es que el Madrid está desaprovechando muchísimas opciones. Personal de Morales. Segunda de Morales muy protestada por el propio jugador y por el público de Cáceres. Ruge la marabunta en Cáceres en el quinto centenario. 18-15 gana el equipo de Verde. Y esa personal significa la séptima para el Cáceres. A partir de ahora todas son de tiro libre. Tan solo cuatro ha cometido el Real Madrid. Alberto Herreros ha salido ya. Por fin Mike Smith. Y finalmente, como preveíamos hace tiempo, fue Bodiroga el que se fue al banco. Recibe Alberto Herreros. Pide Paul Roger. Juega sin embargo Herreros para Mike Smith. Sigue el juego y el balón se se fue. Lejos del ángulo personal de Lazo. Falta personal de Paulo Lazo. La segunda ocasión. Y eso significa dar dos tiros nidos. Pañolada en Cáceres. Y ahí ven cómo Betancourt y cómo nos dialogan. En la banda vamos a ver la acción. En primera vista no se ve nada oponible por parte de Pablo Lazo. Y eso es lo que protestaba Comas. Así que tiros libres para Mike Smith. Uno de los hombres que no tiene asegurada su presencia en la próxima temporada en el Real Madrid. Bueno, prácticamente muy poquito en la 10. Se habla de reestructuración. El diálogo en la mesa de anotadores. Nosotros aquí en la cancha no podemos escuchar porque el sonido es el criterio ensorceador. No sé si Manolo Olvira que está. Manolo Olvira si está más cerca de la situación. ¿Has podido averiguar qué es lo que están discutiendo los árbitros? Primero con Comas, luego con la mesa y ahora con Miguel Ángel Martín. ¿Has podido averiguar algo? Pues no, porque la posición en la que se encuentra la mesa está muy pegada a la zona del público. Pero parece ser que todos por el tema del Lazo estaban discutiendo. Había diferencias de opiniones entre un árbitro y otro. Y el balón se lo dan al Real Madrid. Finalmente ha indicado Betancourt. Decisión salomónica. Balón para el Real Madrid. Después de dos minutos de Dimes y Diretes. Digo, perdón, el balón fue para el Cáceres. Y ahora, ahora sí que es para el Real Madrid. Me adelantaba ya los acontecimientos. Muy tenso el partido. Muchos nervios sobre el parqué del quinto centenario. Antúnez. Vuelve a contar el reloj de posición de 30 segundos. Metió el pie izquierdo. Nickerson. Saque de bando para Mike Smith. Saque de fondo. Nicker, Betancourt finalmente. Juega Antúnez. Recibe Alberto Herreros. Vuelve para Mike Smith. 18-15. Todo sigue igual a falta de 7-0-7 para llegar al interludio de este partido. Vigésimo tercera jornada de la Liga ACB en la cumbre en Cáceres-Real Madrid. Antúnez a Orenca. Qué fenomenal el pase, la asistencia de Orenca. Y la primera canasta de Alberto Herreros. Otra vez el Madrid buscando al jugador mejor situado. Independientemente de que en este caso Orenca también podría haber tirado. Ha buscado a Herreros que han testado el bajo raro. Aquí falla su primer lanzamiento en este partido. 4-5. Y el Madrid que quiere ponerse por delante sí convierte en este ataque. Lo intenta Orenca. Lo consigue Orenca. Las últimas dos acciones positivas del castellonense. La asistencia de Herreros y esta canasta. 18-19. Va a entrar en la rotación madridista Alberto Angulo. Y también Mijay Mijalov otra vez en el caso del ruso. Por primera... En el caso del Aragones. Primera ocasión que va a saltar a la cancha en este partido. Nickerson. Canasta buscada totalmente por el estadounidense. Balón perdido por el Real Madrid. Antunes que protesta desde el suelo. Pero Neiro dice que el balón es para el Cáceres. Menos de 6 minutos. Ahí está Pablo Lasso. Defendido por Antúnez. En este caso sí que ha habido cambio. Recuerden que cuando estaba Santos sobre el parque no era el base. Santos el que defendía a Lasso sino que lo hacía Herreros. Santos estaba con Nickerson pero en este caso Antúnez sí que es el que defiende a Pablo Lasso. Tomando Herreros ya a un alero. Ahí está Herreros ahora atacando sin embargo. Lanzando personal clara. Sobre Alberto Herreros. Ross. Dos tiros libres. Para el jugador. Al que quisieron fichar los Grizzlies de Vancouver. Y los Pacers de Indiana para la NBA. Él prefirió seguir en España en la Liga ACB. Tomas y Lasso. Dos milas y un destino. Empezaron la temporada como rival. Enfuscando el título de Liga como objetivo. Uno como técnico del Barça. Otro como base del Real Madrid. Y ahora los dos. Entrenador y director de juego. Ansían lo mismo. La permanencia del Cáceres. 20-20. Cinco minutos y 20 segundos. Ahora para el final de la primera. Nadie rompe la igualdad. Ninkerson con Herreros. En defensa. Y recuerden que juegan. Tercero por arriba. Contra tercero por abajo. En la tabla del ACB. Pero no se están viendo diferencias sobre el parqué. Lo que dista la teoría y la realidad. Hay muchísimo control por parte de los dos equipos. Se juega bastante tiempo de posición el balón. No rozando el límite de los 30 segundos. Pero sí con mucha posición de balón. Las defensas son muy fuertes también por parte de los dos equipos. Y eso significa que se vea un juego más bien lento y con poca puntuación. Entramos en los últimos cinco minutos del primer acto. Con ese empate a 20. Que preludia un tanteo bajísimo en este encuentro. Y este intento de triple significa el décimo entre los dos equipos que han tirado y no han conseguido ninguno. Ya por no anotar, no anotan ni de dos porque ahora falló el Cáceres. Aunque recupera el balón, la posesión, el cuadro extremeño. Ahí ven cómo salió Pablo Lasso de la defensa de José Miguel Antúnez. Y Lasso ya en vivo y en directo defendido por Antúnez distribuyendo a Nickerson. Otra vez el vitoriano. Reparte a Paraíso el pase muy arriesgado. No pudo llegar de a Malcom McKee. Recuperó Mike Smith. Y muy atento Mikhailov para intentar interceptar ese pase. El Cáceres parece que se ha colocado en una zona. Lanzamiento de Orenca. Esa es su posición mejor para poder tirar y más si no defiende. También desde el lateral se desenmueve perfectamente. Y un Orenca que está realizando un buen partido desde que entró. Cuatro puntos, tres rebotes, una asistencia. Y no lleva muchos minutos sobre la cancha. Recuerden que no fue titular en este partido. Mikhailov acertadísimo en su defensa de anticipación. Contraataque del Madrid. Angulo, carril central. El pase para José Miguel Antúnez que cortó perfectamente. Buena entrada. Canasta del base madrileño. Tiempo muerto. Y esta jugada que hemos visto ha significado el primer contraataque en todo el partido. Lo está moviendo repetido. Los primeros dos puntos de Antúnez. Buena ciudad entre Angulo y Antúnez. Así que eso da muestras de la tremenda igualdad que está viviendo este partido. El parcial 4-13. A favor del cuadro de Miguel Ángel Martín. Morales en el poste bajo intentando irse de Orenca. Perdió otro balón el Cáceres. En los últimos minutos se está regalando. Angulo es de tres. Pero tampoco llegó el triple en esta situación. Cuatro. Ha fallado el Cáceres. Siete ya el Real Madrid. Nickerson que se deja el balón atrás. Hace ya un mundo que no anota el Cáceres ni un solo punto. Clavado. Sigue anclado. En los 20 puntos. Pierde ahora el Real Madrid. Recupera mal con Maquí. Morales. El pase largo para Nickerson. Puede llegar esa canasta de Nickerson. No llegó. Tampoco. Pero hay falta personal. Así que tendrá tiros libres. El jugador del Cáceres. Ahí ven en esa entrada. Se quedó un poquito corto. El americano. El norteamericano. Que va a lanzar. El primer tiro libre. En su cuenta. La verdad es que no ha habido muchos tiros libres en el partido. Dos de dos. Lleva el Cáceres. Ambos para Iso. Dos de cuatro. El Real Madrid. Anotó Nickerson. Los dos lanzamientos. Hay cambio en el Cáceres. Se va precisamente el hombre al que ven ahí. Sentarse en unos segundos. Nickerson ha entrado. Enrique Fernández. Un buen triplista. Con el número ocho en las filas del cuadro. Verde de Cáceres. Mijailov al hierro. Rebote largo que se llevó Olazo. Y luego Morales. Juega para el empate el equipo de Manel Comas. 22-24. Falta personal de Antúnez. Era la segunda. La primera del madrileño. Mejor dicho. Va a sacar de banda a Paraíso. Que se quedó también clavado en los ocho puntos que llevaba en los primeros minutos de partido. Y sigue con esos ocho puntos. Curiosamente desde que se fue Bodiroga al banquillo. Paraíso no ha vuelto a anotar. Ahora le está defendiendo Mike Smith. Habrá que darle mérito al neoyorquino. Ahí vemos una buena acción de Morales. Cómo se va por la línea de fondo. Y Orenga al querer recuperar le hace falta con la pierna. Saque de fondo para el Cáceres. A partir de la próxima personal ya estará en el bonus el Real Madrid. Es decir, ya tendrá tiros libres el Cáceres. Dos minutos y medio. Para el final. No llevan camino ni de llegar a 30 puntos en esta primera parte. Ni uno ni otro. Atención a Lasso. El lanzamiento dentro. Canasta de Pablo Lasso. Empate a 24. Ahora el parcial de 4-0 para el Cáceres. Antúnez en el contraataque. Con explosividad y con velocidad tremenda. Antúnez. Rapidísimo. Rapidísimo en toda la pista. Y sobre todo en los últimos 4 metros. Personal de Smith. Sobre Paraíso. Que va a disponer de dos tiros libres. Con los que engrosar esa cuenta anotadora de la que hablábamos. Que empezó siendo muy amplia para los pocos minutos. Pero que se quedó absolutamente varada. 2-0-4 que es lo que mide Bodiroga. Y va a entrar de nuevo en la rotación. 2-0-4 para el final de la primera parte. 24-26. Anotó Paraíso el segundo. Tiro libre únicamente. 2-5. Cáceres. 2-6. Real Madrid. Antúnez indica jugada. Reparte el balón a Mike Smith. Mijailov para el base de nuevo. Mike Smith de 3. Puede llegar. Pero no llegó. El primer triple del partido. 0-8 el Madrid. Desde más allá del arco. Y 0-4 el Cáceres. Total 0-12. Los francotiradores hoy están de vacaciones. Quizá reaparezcan en la segunda parte. O mejor dicho, aparezcan. 1-5. Paraíso lanzando de 2. Manillo de Roselucha por el rebote. Se lo lleva finalmente Malcoma aquí. Aunque recupera José Miguel Antunes. Personal clara. De todas maneras el tío de Paraíso era de 3. Pues 0-5. Para el equipo de Manel Comas. Y Bodiroga que entra por Smith. Smith que en ataque no ha sumado ni un solo punto. Pero sí que ha frenado absolutamente a Paraíso. Que solo consiguió un punto y de tiro libre. En todo el tiempo en el que estuvo Smith defendiéndole. Cuando había metido anteriormente con Bodiroga de defensor. Paraíso había anotado 8 puntos en apenas 5 o 6 minutos. Dos tiros libres convertidos por Antúnez. 6 puntos ya para el base. Que ha conseguido desde su salida que el Madrid por lo menos puede con un poquito más de ritmo. Y consiga algunos contra taños. 25-28. De nuevo gana el Madrid ahora por 3. Quique Fernández con ángulo en defensa. Pasificado para Paraíso. La mitad de la posesión ya se agotó. Le quedan ahora 10 segundos al Cáceres para generar jugada. Ahí está Bernabé penetrando. Se queda corto en su bandeja. A punto de perder Orenca. Recupera finalmente Bernabé. Vaya lío. Y otro ataque. Otros 30 segundos para el Cáceres. Bernabé con Antúnez en defensa. Va a cortar por debajo del tablero Fernández intentando bloquear. Bodiroga que sigue ahora. Y cambio de emparejamiento. El lanzamiento de Fernández. Rebote en ataque para Maquí. Pero hay falta personal. La va a señalar Betancourt. Falta personal de Malcom Maquí. 35 segundos y 6 décimas. La tercera falta personal de Maquí. Que le da la oportunidad a Mijailov de llegar a los 30 puntos. El Real Madrid. Se anota los dos tiros libres. Cosa que a veces no es tan fácil que consiga. 2-5-2-8. Y entra en la pista Stigwald por Maquí. Un viejo conocido de la liga. Lo decíamos. No era tan fácil que anotaran los dos tiros libres. De momento falló el primero Mijailov. El porcentaje de tiro libre tampoco está siendo bueno por parte del Madrid. Pues falló los dos. 4-8. Un 50%. 25-28. En el electrónico. Última posición para el Cáceres. Si agota prácticamente le quedarán al Madrid 6-7 segundos. Vamos a ver si consigue generar jugada el Cáceres. 10 segundos para el final de la posesión del equipo verde. Bernabé metiendo a Morales en el poste bajo. La defensa de Orenca se la juega Morales. Se quedó corto el rebote para Stewart. Va a recuperar el Cáceres. Se acaba el tiempo. 4 segundos. 3-2. Tiene que lanzar para Iso. Corto. Pues efectivamente no llegaron a 30 puntos ninguno de los dos equipos. Acertamos. 25-28. 25-28. Un tanteo muy bajo. Tú lo has comentado durante la primera mitad de P. Defensas muy fuertes. Pero también mérito de las defensas. Pero también de mérito de los francotiradores. De la jugada. Mucha imperfección. Muchos nervios, ¿no? Porque 0-6 el Cáceres en triples. 0-8 el Real Madrid. Y ese tanteo bajísimo. Estamos en menos de 60 puntos de proyección. Bueno, sobre todo el... Como tú decías, ahora muchísimo control por parte de los dos equipos. Es como si los dos tuvieran mucho miedo a su situación particular. Unos por arriba y otros por abajo. No han jugado ninguno bien de los dos. Hay excesivo control en cuanto al tiempo de posesión de pelota. El equipo que está empatado con el Real Madrid en la segunda posición. Ofreceremos el Caja San Fernando Estudiantes. Neiro con el balón. Y el partido a punto de comenzar en su segunda mitad. Con el quintete inicial del Cáceres. Integrado por Pablo Lasso, Nickerson, Paraíso, Maqui y Ramón. El puertorriqueño Rivas. En el Real de Madrid. Como dicen en Argentina, Ismael Santos. Como va a ser Mike Smith. Dejan Bodiroga en los saleros. Juan Antonio Arenga y Mijael Mijailov. Bajo postes o bajo tableros. Por parte del Cáceres se repite el quintete inicial. Porque en cambio por el Madrid. Sale tanto Mike Smith como Juan Antonio Arenga en el quintete titular. Llegó a los 11 puntos para Iso. Anotando la primera canasta de la segunda parte. Uno arriba tan solo el Real Madrid. 27-28. Juega Mijael Mijailov para Ismael Santos. Metió la mano Pablo Lasso. Los protagonistas de uno de nuestros vídeos en la previa. El enfrentamiento directo. Ahora aunque parece que está en zona del Cáceres. El balón que lo falló debajo del tablero. Mike Smith rebote para Malcom Maqui. Y ya está Nickerson en el otro lado del parque. Personal de Arenga. Tercera del Internacional. Tenemos la posición. Yo creo que no es una buena posición de Arenga ahí. Defensiva. Los brazos en alto. Y me da la sensación de que ahí sí que estuvo defendida ahí en la posición. Tiros libres para Nickerson. Lleva 5 puntos. El americano. Empate a 28. Y hasta el momento Nickerson que ha notado los cuatro tiros libres que ha lanzado. Es un jugador que suele promediar un poquito más de 12 puntos por partido. Hasta el momento lleva 6. O sea que está en su media. El Cáceres se ha colocado en una zona con especial vigilancia sobre la línea exterior en la cual hay intercambio. Juega Bodiroga. Recibe Juan Antonio Arenga. Mueve para Irmael Santos. 10 segundos de posesión para el equipo de Miguel Ángel Martínez. Miza. Mikhailov. 29-28 en el electrónico. 7 segundos de posesión. Mikhailov. Ganasta que no consiguió el ruso. Pero sí Bodiroga. Y atrapó el rebote ofensivo. En un rebote de ataque que esta vez sí que ha aprovechado el Madrid. Recordemos que lleva 8. Doblando en esa faceta al Cáceres. Rivas. Canasta de 2. Del hombre de la isla mágica Puerto Rico. Desde una distancia lejana. Es un hombre que no se prodiga mucho en ese tipo de lanzamientos pero que cuando le dejan solo lo hace. 31-30 Cáceres-Real Madrid. Hemos superado el minuto 2 de la segunda parte. Ismael Santos recibe Mike Smith. Bodiroga con Nickerson en defensa. Venía a bloquear a Orenga. No necesita el bloqueo. Bodiroga juega para Ismael Santos. Lanzamiento cómodo. Se salió. Y el rebote de nuevo para Bodiroga personal. Levanta la mano Lazo. Aunque no sé si al final le va a caer a Nickerson. Lazo finalmente. La primera. Ben Alavés. Bodiroga que empezaba en estos minutos muy activos en los rebotes de ataque. Que ha conseguido este y el anterior. En total 3 rebotes de ataque y 5 de su vuelta. Smith. Falló. Era triple. Así que seguimos sin echarnos ni un triple a la boca en este partido. 0-6. Y Ben Arlauca es en el banquillo del Madrid. 0-6. El Cáceres. 0-9. El Madrid. Y una sustante. 0-15. En global. Ahí se repite solo que esta vez sin micrófono. El encuentro entre Lazo y Santos. Ahora sí. Sin micrófono de mano como en la previa. Y Orenka que se fue al banquillo con 4 faltas personales. El primer hombre que llega a esa casi fatídica cifra. 31-30. Paraíso en el poste bajo. Smith en defensa a la ayuda de Paul Rogers. Alguna vez nos saldrá Johnny Rogers. Equivocadamente acordándonos del fenomenal jugador. Vaya mate con grito incluido de Malcom McKee. Impresionante. Eso ayuda mucho a veces a un equipo a estar mucho más entero dentro del partido. Ver que hay un jugador que escapa de las ciencias de acciones. Ahí vemos el tiro no bueno efectuado por Paraíso. Y luego venía el mate. Y la canasta de Paul Rogers. 33-32. Está la cosa que arde. Como ardió ahí la canasta tras el mato de McKee. Eso anímicamente muchas veces ayuda a un equipo. Ese equipo de acciones. Juega Lazo. Imponiendo un control férreo sobre el juego. Y el Madrid que se ha colocado también en una zona 2-3. Santos y Ubo Viroga por delante. Se pasó de revoluciones. Paraíso recupera Dejan Vodiroga. Intenta la penetración. Saca para Yuma del Santos. Movimiento de balón para Mijael. Mijailov le quedan muchos segundos de posesión. 16 al Real Madrid todavía. Puede seguir pensando jugada. Mike Smith para Santos. Paso que intentaba salir. El lanzamiento de Mijailov. Claro. Buena canasta del ruso. Buena muñeca. En esta jugada del de San Petersburgo. Uno arriba ahora el Real. Volverán a ver ustedes en la próxima semana. Y así es su deseo en el partido de la viejísima cuarta jornada. Que enfrentará al Real Madrid contra el León en el Palacio de los Deportes de Madrid. Rivas. Poste bajo. Tres segundos. Acaba el tiempo de posesión. Tiene que lanzar ya Nickerson. Nickerson sobre la bocina. Prácticamente el rebote para Michael Smith. Vale. Las Santos para Bodiroga. Mijailov. Buen pase. Fenomenal el pase a Michael Smith. La asistencia de Mijailov. Y Smith que trajo petróleo. En esa jugada porque anotó. Y sacó la falta personal. Lo van a ver ahí. Demolación como Rivas llega tarde. Y golpea con Smith. Y consigue los dos puntos y la falta personal. De momento le da una ventaja de tres puntos al Real Madrid. 3-3-3-6. Tiro libre extra para Mike Smith. Y el rebote para Malcom McKee. De momento el Cáceres está en una situación complicada. Ya que sus dos hombres más potentes. Rivas y McLeod. Tienen en estos momentos tres faltas personales cada uno. Balón interior para paraíso personal de Smith. Los rebotes ahí una gran igualdad. 21 el Cáceres. 20 el Real Madrid. Faltas personales también equilibrio. 12 Cáceres. 11 Real Madrid. Lasso jugando. Santos en defensa. Está Smith con Paraíso. Bodiroga con Nickerson. Mijelov con McKee. Y Paul Roger defendiendo a Ramón Rivas. Los emparejamientos del Madrid en defensa. Cuando no está en zona 2-3. Lo está cambiando. Continuamente el equipo de Miguel Ángel. Martín ahí está Ramón Rivas en el poste bajo. Intentando la jugada individual. Balón al hierro. Rebote. Voló perfectamente. Mike Smith. Sale Ismael Santos. 33-36. Gana el equipo que ataca. Smith para Santos. No se aviva mucho el ritmo desde luego en esta segunda parte. Tónica. Idéntica. A la de los primeros 20 minutos. 10 segundos para que se acabe la posesión blanca. Bodiroga remontando. Intentando. Línea de fondo. 5 segundos. Se acaba el tiempo para Madrid. Tiene que lanzar Mike Smith. Ya 3 segundos. Media vuelta. 2 segundos. Al hierro forzado. Lanzó el rebote en ataque. Uno más para Bodiroga. Bodiroga está notabilísimo en esta parcela. El rebote de ataque está siendo el amo en esta segunda mitad. Llama Miguel Ángel Martín. Alberto Herreros que ya ha pedido el cambio a la mesa. Con lo cual hay que intuir que se va a ir Mike Smith de un momento a otro al banco. Porque desde luego Bodiroga no va a ser. Y Ramón Rivas que le ha sacado otra persona en ataque a Paul Rogers. Ahí vamos a ver la acción. Como recibe. Y otra vez Rivas está en una buena posición defensiva para caer al suelo cuando tiene el contacto con Rogers. La experiencia es un grado. Rivas la tiene. No tanto el joven Paul Rogers. Se produjo ese cambio que intuíamos en efecto Herreros. Entró y Mike Smith que se fue al banquillo. Zona 2-3 otra vez del Real Madrid. Sí, continúan con la zona 2-3. Está sirviendo para dar la vuelta al marcador en los rebotes. Ganasta de mal con Maquí. 12 puntos para el americano. Supera ya a Paraíso como máximo notador de su equipo y del partido. Ni un hombre del Real Madrid ha llegado a los 10 puntos. El que más lleva es Mijailov con 7. Muy repartidos los puntos en el Madrid. Rogers al hierro. Rebote para Maquí. Séptimo. No está mal la estadística de Maquí. 12 puntos. No está nada mal. 12 puntos. 7 rebotes y un porcentaje de 6 de 7 en tiros de 2. Está fantástica. Y un balón recuperado. Nickerson de 3. No llega ni a la de 3 precisamente el primer triple del partido. 0 de 7 el Cáceres. 0 de 9 el Real Madrid. Recupera Pablo Lasso. Nickerson falló debajo del tablero para el personal de Mijailov. 35-36. No hay nadie que pueda con la igualdad. Ahí ven el dominio de Ismael Santos en una jugada anterior. Dos tiros libres para Nickerson. Falla. A la quinta llevaba 4 de 4. Lo cierto es que Nickerson, aunque ha venido con una aureola de cierto tirador, no está demostrando en el Cáceres ser un excelentísimo jugador hasta el momento. Tal vez le falta acoplarse más a la Liga CB. Es un jugador que atesora hasta el momento un 36% en tiro de 3, un 42 en 2 y un 76 de tiro libre. No son grandes números. Empate a 36. A falta de 12 minutos y 30 segundos para llegar al final de este choque. Otro ataque largo del Real Madrid. 7 segundos de posesión. Ismael Santos pasa el tiempo. 5 segundos. Va a tener que jugarse la bodiroga. Si es que tiene tiempo. 2 segundos. Pues no. No tuvo tiempo. Demasiados problemas para el Madrid. Está jugando el tiempo de posesión demasiado largo. Ya vimos un tiro anterior de Maya Smith que lo tuvo que tirar cuando nos faltaban dos segundos. Ahora no ha podido llegar ni a tirar el Madrid. Y es demasiado tiempo de posesión. Las jugadas tienen que intentar realizarlas más rápido. Y el cambio de base que se va a producir cuando reglamentariamente sea posible. Va a mandar Miguel Ángel Martín a ir basándose al banquillo. Y ya está preparado Antúnez. Para sustituir al gallego. Ataque para el Cáceres con laso metiendo a Malcom McKee. Pisó línea de fondo Indy con Eiro. Y volvió a acertar en su tiro. O sea que se ve que está metido dentro del partido. Ahí tienen al máximo notador del partido. Al máximo reboteador del partido también. Hay una mutación como pisa con su pie derecho la línea de fondo. Es Antúnez el que ya entró, como decíamos, por Santos. Buen pase de Mikhailov de poste a poste a Paul Rogers. Y la falta personal fue de Pablo Lasso que intentó robar ese balón y parece que se hizo daño en la mano. Ahí vemos la acción. Buen pase de Mikhailov. Y como Pablo Lasso llega ahí, un manotazo y falta personal. Juega Antúnez. Intentando darle más vivacidad al juego del Real Madrid. Mikhailov progresando la aproximación a la media vuelta. Lanzado contra tabla. Personal en defensa le va a caer a Paraíso. Número 12, en efecto. Mikhailov que hizo una jugada que ya hizo en la primera parte y le consiguió la ganasta. Ahí la vamos a ver. Consiguió ganasta y falta personal de Maquí. Pero Maquí que ya se ha perdido la lección. Y ya se ha ido a estar en su sitio y coger buena posición defensiva. Juega Antúnez intentando marcharse la defensa de Pablo Lasso. No lo consigue en principio. Pase picado a Bodiroga. Personal de Paraíso de nuevo. Se va a ir a las 3. Y es el tercer hombre que llega a esas 3 fatas personales. Junto con Maquí y Rivas. Ahora Paraíso. 3 hombres imprescindibles en el esquema de Manel Comas. De 3. No. De 3, sí. Sí, sí, puede ser. El primer triple del partido. Hostia, no nos lo creíamos. Al tiro número 17 entre los dos equipos. 7 del Cáceres y 10 del Madrid. Por fin llegó el primer triple. Ahora seguro que contesta rápidamente el Cáceres y mete otro. Suele suceder. Vamos a ver si tarda mucho el Cáceres en meter su primer triple. Ahí está Pablo Lasso defendido por Antúnez. Nickerson para Lasso. Paraíso. 5 segundos. Se acaba el tiempo. 3. Se acaba la posición. Rivas forzado. Pero perfecto. Suspensión extraordinaria de Ramón Rivas. Que tan solo lleva 4 puntos. Y las dos de posiciones lejanas. Las dos canastas. 38-39. Gana. Qué buena canasta de Paraíso. La segunda que convierte en la segunda parte. 9 puntos en la primera. 4 por tanto. En la segunda. Y 40-42 en el electrónico del quinto centenario. Estamos en Cáceres en el corazón de Extremadura. Dos arriba el Real Madrid. Bodhiroga. Con Paraíso en defensa va a bloquear Mijael Mijero. Sale mal con Maquiri. El 2 para 2. Y al final el pase que le llegó a Rodgers. En una jugada parecida que hubo en la primera parte. Cuidado que es la cuarta de Maquiri. Sí. Efectivamente. Eso ya es más peligroso para el Cáceres. Sí. El problema ya lo tenía con las tres faltas personales. Tanto de Maquiri como Rivas. Y luego con la tercera para Iso. Pero no. Al final la falta ya no ha sido de Líker. Pues suerte para el Cáceres porque... Esta segunda de Líker. Efectivamente. Estaban los dos. Se salvó. Se salvó. Está en su promedio, Royo. Como vean. 5,1. Hasta llegar a este partido. Hoy está en 6. Puntos. 40,44. 9 minutos y medio. Sigue dominando Pablo Lasso. Bloqueó Maquiri. Penetra el vitoriano. El pase arriesgado. Perdió el Cáceres. Recupera Bodiroga. Sale el contraataque del Real Madrid. Muy buena acción de Pablo Lasso. Perdió el balón en ataque. Y lo recuperó. Toda la pista de una forma maravillosa. Intentando ver el último pase de Bodiroga. Y lo pusió a la perfección. Va a salir un histórico. Como ven. Pepe Arcega. Por primera vez en el partido. No ha jugado ni un solo segundo. Hasta el presente momento. Y es Lasso. El que controla de nuevo. Será Lasso, por cierto. El que se vaya al banquillo. Evidentemente. A no ser que juegue con todos bases. Comas. No me parece muy probable. Que juegue con todos bases. Juan Lasso y Arcega. Y entonces que el sustituido fuera Nickerson. Lo probable es que cambie base por base. Atención a Herreros. Antúnez. Antúnez. A Hierro. Llegaba Mikhailov. Finalmente se lleva el balón. Malcom aquí. Nickerson. Defendido por Herreros. Sigue fallando triples el Cáceres. 0 de 8. Bodiroga al contraataque. El partido no tiene ningún control ahora. Está absolutamente desbocado. Todo el mundo protesta ahí. Como ven. Lasso por un lado. Antúnez por otro. Vamos a ver qué pintan los árbitros finalmente. Personal de un hombre del Cáceres seguro. Vamos a ver a quién le cargan con la culpa. No, yo creo que no pitan falta personal. Sino simplemente fuera del Cáceres. Ahí vemos la acción. El fallo de Antúnez. Y en el rebote de los dos. Entre Rodgers y Rivas. Se saldrá a favor del equipo madrileño. Pues elucurábamos anteriormente. Piz iba a cambiar base por base. O base por Nickerson. Y al final nos ha sorprendido un poquito a coma. Porque efectivamente va a meter a... Ha metido ya a Arcega con Lasso. Dos bases sobre la pista. Dos bases del Cáceres. Sí, es mal. La verdad es que Nickerson hasta el momento no está aportando muchísimo. Por lo menos no está siendo un elemento diferenciador. Yo creo que puede ser una buena posibilidad para el Cáceres. Ganasta del Cáceres. Sobre todo por acciones como esta. En las cuales el contraataque lo pueden llevar con más claridad el Cáceres. Falló en la primera oportunidad para Iso. No, en la segunda. Y deja la cosa en 42-44. Partido absolutamente abierto. Personal en ataque de Mikhail Mikhailov. Buena posición de Pablo Lasso. Un hombre más pequeño y más rápido que un pivot. Ya ha visto cómo entraba Mikhailov y se ha colocado perfectamente. No está contento Martín porque ha pedido el tiempo muerto que a continuación van a poder disfrutar. En las dos situaciones cercanas a los banquillos. La estadística es demoledora. Como veían, 0 de 8. El Cáceres 2 de 12. El Madrid. Un desalentador. 2 de 20 en triples. Entre los dos equipos. 2 de 20 para récord Guinness negativo, desde luego. ¡No! Lo de fondo del Cáceres. Pedió la tercera Paul Roger. Juega el equipo verde. Ahí está atacando para Iso. En los balones para Lasso. De base a base, Arcega. Pedía Mikhailov. Recibe, sin embargo, Rivas. 15 segundos para que se acabe el tiempo. Sale a recibir Arcega. Problemas en este ataque. Para el Cáceres. Recibió en el suelo. Ramón Rivas. Tuvo suerte el Cáceres y habilidad Rivas. Mal con Mikhailov. Y se acaba el tiempo. Dos segundos. Maquim aquí. Balón que recupera Dejan Bodiroga. Buena acción del Yugoslavo. Sale el Real Madrid por medio de José Miguel Antúnez. Contraataque para Bodiroga. Canasta no. De Paul Rogers. No pudo conseguir. Y además cometió... Vamos a ver la cuarta. La cuarta en ataque. De Bodiroga en la entrada. Esa fue la jugada anterior. La recepción en el suelo. Sobre el parque estaba Ramón Rivas. Le cayó la tercera finalmente a Bodiroga. No la cuarta. Y bueno. Sigue todo igual. Una igualdad. Valga la reiteración absoluta entre Cáceres y Real Madrid. 42-44. Se llevó ese balón Ramón Rivas para Paraíso. Continuamos. Inverso del parque a Joar Laukas. Sentado en el banquillo. Observando atentamente el partido. Empate. En Cáceres. Anotó Paraíso. Y tendrá tiro libre adicional. 17 puntos. Lleva ya este hombre. Al que están viendo en la repetición. Anotar su canasta número 7 en 14 intentos. 50 por ciento. Y complicaciones también para el Madrid. Bodiroga se coloca con cuatro faltas personales. Ahora sí. Bien es cierto que hoy no es su día en cuanto a anotación. Pero está haciendo un buen trabajo. Sobre todo en el rebote. Lleva ocho rebotes. Cuatro de ellos en ataque. Siendo el máximo reboteador del partido junto a Maquay. Contra las cuerdas el Real Madrid en Cáceres. 45-44. Está ganando el tercero por la cola. El tercero por arriba. Mijaelov cerrado por dos hombres. Excepcional la canasta. Y de Mijaelov que le dio el giro en el último momento para superar la defensa de dos hombres. Maquay Rivas que tenía delante. Mijaelov que llega a los nueve puntos. Y es curioso. Todavía seguimos sin ver a ningún hombre del Real Madrid. Llegar a los diez. Ninguno ha llegado a la decena. Hay varios con nueve. Bodiroga. Antúnez y Mijaelov. Mientras que en el Cáceres. Dieciocho paraíso. Doce Maquí. Destacados por encima del resto. Arcega. Lanza de tres. El primer triple del Cáceres. A la novena. Le ha costado un lanzamiento menos al Cáceres que al Madrid. De todas maneras en estos momentos es importantísimo poder conseguir triples. Bodiroga pensaba lo mismo pero falló. Contraataque para el Cáceres que no ha notado. Contraataque en todo el partido. Lo hace ahora Arcega. No había notado un triple en todo el partido. El Cáceres lo hizo Arcega. No había notado el contraataque. Lo hace Arcega también. Si el cambio que ha hecho de tener dos bases en pista le ha dado al final al Cáceres más velocidad. Más movilidad. Una defensa más agresiva. Nicholson no estaba siendo un jugador que fuera diferenciador en cuanto a la dinámica del Cáceres. Y en cambio Pepe Arcega lo está haciendo. Pues el Madrid que pierde por cuatro. Ha salido Alberto Angulo. Y ahora Herrero va a mandar al banquillo a de Jambó de Iroga. Bueno, está claro que el Madrid no funciona. Gane o pierde este partido. No está funcionando desde luego. Bien. Y parece que van a continuar los problemas y serios en el equipo blanco. Sobre todo si pierden una cancha teóricamente asequible como es la del Cáceres. Pero en fin, esa es otra historia. Y aquí vamos a ver la falta personal que comete sobre el retángulo. En este caso es Ramón Rivas. Cuarta del puertorriqueño. Se va a Rodgers al banquillo. También ha entrado Orenga. Con lo cual Miguel Ángel Martín ha contado con todos los hombres de la convocatoria. A excepción de Joe Arlaucas y de Lorenzo Sanz. Angulo dentro del primer tiro libre. Que significa su primer punto. Solo jugó cinco minutos y tres segundos en la primera parte. No anotó y ahora acaba de convertir los dos tiros libres que dejan la cosa en 50-48. Lo único que Alberto Angulo es un jugador que es capaz de estos cuatro minutos que restan de dar la vuelta a la dinámica del partido y de su equipo. Microondas como le decían a Vinny Johnson de los Pistons. Alberto Angulo es capaz de salir en efecto sin haber jugado prácticamente en todo el partido y de calentar la muñeca muy rápidamente. Lasso, falló el balón, lo va a recuperar Alberto Herrero. Juega para el empate el Real Madrid. 50-48, 3-40 para el final. Angulo amaga de tres personal. Gallo sobre el Arcega. Tiros libres para Alberto Angulo. En su segunda temporada en el Real Madrid. Y la personal ha cometido su excompañero en la franquicia. Desgraciadamente desaparecida de Zaragoza, Pepe Arcega. Y Alberto Angulo que lleva ya los cuatro puntos consecutivos. Y que gracias a ese parcial de 0-4, el Madrid empata a 50. 3-36 para el final del partido. Y no se ha desequilibrado absolutamente nada el electrónico. Empezamos con empate, seguimos con empate. 16 minutos, o mejor dicho, 3 minutos y 15 segundos para el final. 16 y medio han corrido ya de la segunda parte. Herrero, dentro. Muy buena canasta de Herrero, que en la entrada ya recibió la falta. E hizo lo que tienen que hacer todos los jugadores cuando ven que esa falta va a recibir. Que es tirar, sea como sea, porque puede ocurrir lo que precisamente aquí hace Herrero, la canasta. Se fue un tapón extraordinario de Mijael. Mijailov sobre Paraíso. No lo hemos visto precisamente a Mijailov en este partido prodigarse en los tapones cuando es un jugador que lo suele hacer. Uno de los mejores de la Liga. Eso es. De los mejores tapones de Stonberry, Alston, Tim Perry. También Brian Sally y de alguno más. 50-52. Partial de 0-6. A favor del Madrid. Malcolm McKee jugando para Pablo Lasso. Va a repartir este a Nickerson. Lasso, 5 segundos para el final. Se acaba la posición. Arcega de 3. Al hierro, rebote largo para quien... Balón recuperado por José Miguel Antúnez. Jugando rápido el pase para Alberto Herrero. Buena interceptación de Pablo Lasso. Aunque se le escapó el balón por línea lateral. Buena acción de Pablo Lasso. Hay que pensar que Alberto Herrero es más alto que él. Y él ha estado ahí muy atento para cortar ese balón. Aunque muy difícil situación como para poder recuperarlo del todo. Ahí vemos como se lanza prácticamente. Y luego se lanza otra vez pero al suelo. Va a sacar de banda Alberto Herrero. Ganar el Madrid por 2. 50-52. La lucha del Lasso que finalmente no tuvo recompensa. Aunque le quitó 8 segundos de pases en el Madrid. Ahora ya le quedan 17. Ahora cada ataque ya es vital. Bueno, cada ataque, cada defensa, cada acción de cada jugador. Herrero, defendido por Nickerson. Va a bloquear Mijairov. Va a lanzar y lanza Herrero. Falló rebote. Importante en este caso de Ramón Rivas. Pase cruzado para José Ángel Arcega. 2-10 para el final. Puede empatar en esta jugada el Cáceres y convierte. Entramos justo ahora en los últimos dos minutos. La prórroga sobrevuela. Revolotea sobre el pabellón. Quinto centenario de Cáceres. Nickerson sacando el balón a Arcega. Pero hubo falta personal antes. Vemos a Manel Comas. Le va caído a Angulo la falta personal. Dos tiros libres para Nickerson. El Cáceres en este apartado estaba bien. Lleva 9 de 11 tiros libres. Un 81%. En concreto, Nickerson ahora 6 de 7. Va a lanzar el segundo el americano. Y empata el partido a 52. Una vez más igualdad en el electrónico. Y vuelve a buchear. ¿Y de qué manera? El público cacereño. Al Real Madrid. Intentando ser el sexto hombre del cuadro de Manel Comas. Alberto Angulo penetra, deja a Juan Antonio Orenga. Asistencia de... Buena inspiración de Alberto Angulo. Y está demostrando precisamente que es un hombre que le da igual en los momentos que juegue. Siempre es muy decisivo. Con 7 puntos. O una asistencia como esta, maravillosa. Ataque para mí decisivo del Cáceres en caso de fallarlo. Decisivo por lo negativo que podría ser. Pero no lo ha fallado. Y lo ha anotado de 3. Ramón Riva. Extraordinario. Nada sorprendente. Es un momento como este. Claro, que un jugador, un pivo como Ramón Riva. Hasta anoté un triple bueno. Pues puede valer un partido. 55-54. Angulo otra vez tomando la responsabilidad. Quería asistir a Mijelo. Hay falta personal. Se abalanzó toda la defensa del Cáceres sobre el ruso. A pesar de la dificultad, el pase de Angulo es realmente bueno. Un pase picado como tiene que ser a un pivo. De ahí lo vemos. Hay mucha dificultad. Hay muchos jugadores entre medio. Un buen pase picado. Lo que pasa es que Pablo Lasso estaba muy cerca. Mira, en definitiva, dos tiros libres para Mijelo. Buen triple, ¿eh? El de Ramón Rivas. Algo que solía hacer con cierta frecuencia en el Taguers. También en el Barça. No es que sea un triplista desde luego. Además es un pivo de un hombre muy grande. Pero siempre ha demostrado tener una buena muñeca y jugársela en los momentos decisivos. Algún triple por partido sí que solía meter. Sí, siempre tiene la opción que tiene. La opción que tiene la aprovecha generalmente. Empate a 55. Recuperó Orenga de tres herreros. Salierro rebote para Malcom McKee. 43 segundos para el final. Empate a 55. Desde luego los triples, no es el día de ninguno de los dos equipos. 2 de 11 Cáceres. 2 de 14 Madrid. Oigan y Kersson. 30 segundos. Lasso. Empate a 55. Lasso en bandeja. Se queda corto. Rebote para Juan Antonio Arenga. Personal rapidísimo de Pablo Lasso. Pues tal vez haya sido la mejor opción que ha podido conseguir el Cáceres. No sé si es intencionada, ¿no? Qué rápido ha estado de mente en este caso, Lasso. Sí, porque sobre todo quedan 22 segundos. El Madrid, estando empate en el marcador y con posición de balón, hubiera agotado absolutamente todo el tiempo de posición hasta el final. Con lo cual esa falta le va a obligar al Madrid a tirar dos tiros libres. Por supuesto el Cáceres tendrá que conseguir o el rechace si hay fallo o sacar de banda y podrá tener la opción de poder ganar el partido por sí mismo. Pero el balón lo circulando. No se la avanza, la amor. Se la avanza. A Pepe. A Pepe. Sí, sí, ok. Coisa up, coisa up. Pepe is in the corner. People like this. Row up. You kick and you go. Hey, Pablo. Pablo. Camiseta. Keep here. Ok, back. It's possible. I do a Aireos. 19-24 up. Ok, play the big inside. After the big game. Ok, Pablo, tienes o balón en el final o si da la ayuda, logras a Matos. Matos, play, down, behind or not out. Ok, ahora Mara y para Matos. Pues Pablo Lasso lo hizo rápido y en pura teoría bien, porque cometió la falta personal sobre Orenga, que no es de los mejores en tiros libres del Real Madrid exactamente, ha lanzado durante la Liga 18 anotando 11, está en un 61%, aunque de la teoría a la práctica vamos a ver si medio un abismo o no. Son los primeros tiros libres en este partido para Orenga, anota el primero. 22 segundos, 4 décimas para el final. Si anota el segundo, veremos si el Madrid lo que hace es intentar una falta personal para que no consigan un triple o forzar a todos los jugadores que no haya un tiro triple como máximo haya uno de dos para que hubiera un empate. Anotó los dos Orenga, 5, 5, 5, 7. 20 segundos para el final, gana el Madrid por dos. Puede haber el prórroga, puede haber triple que gane el Cáceres o puede no haber nada y que gane el Madrid. Opciones abiertas, 39 minutos y 50 segundos después. Nickerson penetrando, Nickerson, Nickerson, corto se queda, Maqui, 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 3 segundos en empate, 57, se va a acabar. Prorroga. Muy buena acción de Maqui, ahí yendo al rebote a por todas y ahora la última posibilidad que podía tener su equipo de empatar el partido y la salió. En este partido entre Cáceres y Real Madrid. Sigue el aso, Nickerson, ha entrado paraís otra vez, está arriba, si está Maqui en el Cáceres. Antunes, Angulo, Herrero, Sorenka, Meijalov en el Real Madrid. Primer ataque para el equipo blanco de Miguel Ángel Martín. Juega Alberto Herreros, clavado en cinco puntos. Meijalov reparte a José Miguel Antúnez. Lanzando el ruso al hierro, rebote para Paraíso. Quinto. Indica jugada Pablo Lasso. Cuatro minutos y veintidós segundos. Arriba Salasso, diez segundos para que se acabe el tiempo. Maqui se quedó corto, recupera a Mijael. Mijailov pide la presión al Maqui. Y no está de acuerdo Neiro, contraataque de Antúnez. Sacando para Alberto Angulo, no quiso lanzar de tres. Pase interior a Mijailov, ataque. Personal en ataque de Mijailov. La tercera. Falta personal de este hombre. Ahí vamos a ver la acción, como Mijailov recibe el balón. Intenta penetrar, estando un hombre bastante más bajo que él dentro de la zona. Y en esa situación lo mejor que hay que hacer para un pívote es no intentar entrar con un hombre más bajo. Pues sigue el empate a 57. Hemos cubierto ya el primer minuto de la prórroga. En Cáceres. Nickerson y Angulo en defensa. Saca para Olazo. Interior a Malcom aquí. Ocho segundos para que se acabe la posesión. Nickerson insiste al hierro. Rebote para Mijailov. Y el Madrid que está jugando estos minutos, clave de la prórroga. Todos son clave, desde luego, en los cinco minutos. Sin Arlauca, como todo el partido. Y también sin Bodiroga. Las dos estrellas extranjeras del equipo en el banquillo. Angulo resolviendo. Impresionante. Nueve puntos el aragonés. La primera canasta. Los primeros puntos de la prórroga cuando estamos a punto de llegar al minuto dos. De este tiempo suplementario. Pablo Lazo buscando la primera canasta del Cáceres. Perdió el equipo cácereño. Recupera el Madrid. Va a sacar de fondo. Ya lo hizo Juan Antonio Orenga. Sube Antúnez. Herreros para el base de nuevo. Mitad de la posición agotada. Angulo deja Maquí. Balón para Juan Antonio Orenga. Desde ahí tampoco suele fallar. Orenga cuatro de diferencia para el Madrid. Parcial de 0-4 en la prórroga para el equipo blanco. Dos minutos y medio. Estamos en el ecuador de la prórroga. Likerson. Con Angulo en defensa. Jugada clave para el Cáceres. Si no anotan este ataque. Va a tener casi imposible ganar. Y no va a anotar porque ha recuperado Angulo. En otra acción soberbia del zaragozano. Contraataque para el Madrid. Jugada para Orenga. Dos minutos y ocho segundos. Piden calma desde el banquillo del Madrid con buen criterio. Le quedan veinte segundos de posesión. Si anotan Madrid en este ataque. El Cáceres va a tener imposible la victoria. Gara por cuatro el equipo que tiene la posesión. Dos minutos para el final de la prórroga. Antúnez recibe Herreros. Se la lanza. Se la juega Alberto Angulo. Falló. Sigue teniendo esperanzas el Cáceres. Falló el Aragonés. Sube para el golaso. Pase picado a Nikerson. Remonta en línea de fondo. Se le escapó el balón. Pero personal de Angulo. Que pudo ajusticiar definitivamente al Cáceres en la jugada anterior del Madrid. Tiempo muerto. Recapitulamos rápidamente antes de escuchar a los técnicos. 1'45 para el final de la prórroga. 57 Cáceres. 61. Real Madrid tras el tiempo muerto. El balón será del Cáceres. Comás. Nikerson está en siete de ocho. En tiros libres. Ocho de nueve ahora. La única manera que tiene de anotar. Al menos en este partido. Tan solo una canasta de dos puntos en seis intentos. Cero de dos en triples. Y está viviendo de los tiros libres. Nueve de diez. Que de todas maneras también son importantes. Hay que estar ahí en la línea y hay que manifestarlo. 59-61. 1'40. Antúnez con el balón. Recibe Alberto Angulo con la defensa de Nikerson. Herreros con Paraíso. Diez segundos para el final de la posesión madridista. Bloquea Mijael Mijailov. Sigue Antúnez. La jugada para el pivo. Tres hombres le cerraban. Angulo se acaba el tiempo. Dos segundos. Ahí. Zona. Zona de tres segundos. ¿En qué momento? ¿En qué momento para el Madrid? 1'17. En esa situación ya que tenía el balón Mikhailov. Aunque no en muy buenas condiciones tenía que haber intentado el tío agonista. Pues juega para el empate el Cáceres. Pierde por dos. 5'9'6'1. Y estamos, como ven, a 1'04. Para el final de esta. De momento, primera prórroga. Atención al triple de Rivas. Se quedó corto en este caso. Muy difícil. Muy difícil porque en esta ocasión no estaban muy atentos. Recupera el Madrid. Sale José Miguel Antúnez. Contraataque. Balón para Juan Antonio Arenga. Ataque estático. Ataque largo. Va a ser del Madrid pensado. Si no han aprovechado esta opción. Que la podían haber tenido. Un tiro rápido. Ahora van a quemar. Vamos. Al límite de los 30 segundos. Le quedan 12. Recibe Alberto Herreros. Le defiende. Paraíso. Penetra el madrileño. Forzó con valentía la falta personal de su defensor. Tendrá tiros libres Herreros. Que no ha estado muy fino. Y desde la línea. 1'3'. Sorprendentemente 1'3'. Tan solo un 33%. Es un jugador que además en la liga tiene un buen porcentaje. Un 87%. Más que bueno. Excelente. Cambio. Manolo Olvira. En el Real Madrid. Dentro de Yamodiroga se retiró Alberto Angulo. Para jugar los últimos 33 segundos y 5 décimas de esta primera prórroga. Veremos si primera y única o no. Las estadísticas nos dicen que Alberto Herreros necesitará uno con toda seguridad y prácticamente los dos. 59'62. En 59 se quedó el Cáceres en el partido de ida. Y el Madrid nada menos que en 92. Falló el segundo Herreros. Tres arriba. Necesita un triple para empatar el Cáceres. Pero una jugada de dos tampoco vendría mal. Pero se quedó en cero. Palón para el Madrid. Hubo falta personal. La va a señalar Betancourt. Y el Madrid que gana por 3. 25 segundos y tres décimas. Eliminado Palo Lasso. El ex madridista. Entra Arcega. Ahora sí lo tiene todo a favor. El equipo de Martín. 59 Cáceres. 62 Real Madrid. Tiros libres para Orenga. En su anterior serie metió los dos. Gana por 4 el Real Madrid. Que tiene la victoria en el bolsillo. Después de casi 45 minutos. ¿Te acuerdas de esto? Que no hay nada seguro hasta que se acaba el partido. Aunque el Madrid lo tiene bastante hecho ya. 25 segundos. Gana por 5. Se la va a jugar de 3 para Iso. Falla. Rebote para Orenga. 59.64. Aguantar. Tendrá que llegar una personal rápida. La desesperada del Cáceres. Si quiere todavía tener esperanzas. Está soltando el balón muy rápido y muy bien. Para que no haya esa falta personal. Y pase el tiempo con más rapidez. El Madrid que va a ganar. 5 segundos y tres décimas. Llega finalmente la personal sobre. José Miguel Antúnez. Gana por 5. Mejor dicho el Madrid. Tiro libre para Antúnez. Que además es un buen lanzador de tiros libres. Habitualmente. 84% ¿no? Así es. Falló el segundo. Reboteamos aquí pero todo está solucionado a favor del Madrid. Se va a acabar el partido. Con esa canasta de Nickerson. 61. Cáceres. 64. Real Madrid. Le costó muchísimo. Pero al final el equipo blanco ganó el partido. Tenemos protagonista sobre la cancha. En nombre del equipo vencedor. Adelante Manolo Elvira. Bueno pues vamos a esperar aquí. Efectivamente ya tenemos con nosotros a José Miguel Antúnez. José Miguel buenas tardes. Enhorabuena por la victoria. La verdad es que ha costado. Ha sido un partido complicado. Es un partido muy difícil porque aquí Cáceres siempre juega bien. Se crece entre equipos grandes. Y bueno tiene hombres de mucha calidad. Nos han dado muchos problemas. Eso te iba a comentar. Un equipo devorador de grandes en casa porque ya ganó el Barcelona. Y ha hecho que el Madrid buscara. Bueno ha conseguido forzar una prórroga. Y bueno contra un equipo grande el tercero por la cola. La verdad es que esto es realmente sorprendente. Pero es una situación engañosa. Yo creo que este equipo no es el mismo que empezó la liga. Creo que están jugando muchísimo mejor. Es un equipo a tener en cuenta. Y bueno nosotros creo que hemos ganado un partido muy importante. Porque hemos acabado una serie de... Yo creo que una mala racha con este partido. Y nos va a dar moral. Y sobre todo yo creo que Cáceres aquí es complicado de ganar. Y lo hemos conseguido de una manera más difícil de lo previsto. Háblanos un poco del rival de hoy. Porque un equipo que lo ha puesto tan complicado será... Yo creo que por lo menos necesario analizar ¿no? Cómo ha sido el juego de este equipo. Para qué costará tanto la victoria. Ya te digo. Es que son buenos jugadores. Jugadores con experiencia. Es un equipo complicado. Muy complicado de ganar. No tiene que ver con el que empezó la liga ¿no? Y bueno ya te digo. Nosotros aunque no estamos todavía al 100% del rodaje. Creo que por lo menos estamos en el camino de llegar a ello. Bueno pues que todo vaya bien y enhorabuena. Gracias. Venga a vosotros. Un José Miguel Antúnez que ha anotado 9 puntos en este partido. No ha sido de los que han llegado a 10. Pero es que tan solo 2 jugadores del Real Madrid. 12 Orenga y 10 Mijelov. Anotaron en dobles figuras. En el Cáceres. Paraíso 18 puntos. Y Malcom Maquí 14 puntos y 13 rebotes. Aquí viene a Manel Comas revisando las estadísticas del partido atentamente. Los números, los gráficos y absolutamente todo. Al final el PIP pues el Cáceres lo rozó. Pero se quedó con lámina en los labios. Al Madrid le costó mucho como indicaba Antúnez. 45 minutos de partido. 3 puntos de diferencia. ¿Qué es lo que puedes hacer de un encuentro? Bueno, el encuentro yo pienso que todos tenemos la misma visión. No ha sido precisamente un encuentro lúcido, brillante. Ha habido muchísimos fallos en el tiro exterior. Sobre todo en los tiros triples. Muchísimo control de posición de balón. Muchísimo control del juego. Mucho miedo entre los dos equipos. Eso ha hecho que no haya ido prácticamente contraataques. En total 6 puntos han conseguido los dos equipos de contraataque. Que son acciones que suelen ser muy espectaculares. El Madrid al final yo creo que ha llegado más fresco. El hecho de poder cambiar a más jugadores hace de que el quinteto inicial o el quinteto que tenía en pista en esos momentos. Pues estuviera mucho más fresco que el Cáceres. Que ha tenido que utilizar hasta 4 jugadores con casi la totalidad de los 45 minutos. Y bueno, podía haber ganado cualquiera de los dos equipos. Pero el Madrid ha estado más entero al final. El Cáceres que, como comentaba José Miguel Antunes y coincidimos, no es el mismo Cáceres que empezó la temporada, desde luego, porque se ha reforzado con hombres de experiencia. Ramón Rivas, Stuart también, el nacionalizado, aunque poco ha jugado hoy. Pablo Lasso. Nickerson. Nickerson y Maqui también ha llegado. Exacto, y Maqui. O sea, hay prácticamente todo un equipo absolutamente nuevo. Es otro Cáceres. El que empezó la temporada es el Cáceres A y este es el Cáceres B, con lo cual yo creo que no podemos hablar en ningún momento de que son el mismo equipo, son distintos equipos. Con diferentes técnicas, además, y del Madrid, Epi es una absoluta incógnita. No se sabe hacia dónde puede ir el Real Madrid, si puede ir hacia arriba, si puede ir hacia abajo, en esa crisis que parece acompañar al Madrid desde hace un par de meses, dos meses y medio. Un Madrid sorprendente, en el que no ha jugado a Roca ni un solo segundo, por los motivos que más o menos todos sabemos. Y un Madrid también sorprendente porque Dejan Bodiroga no ha jugado en los últimos minutos. El Madrid jugándose el partido de la victoria en la prórroga no ha jugado, salió solo a falta de 33 segundos. No se sabe qué puede pasar con este Madrid.